A partir de ahora, protestar en Florida podría tener severas consecuencias para los manifestantes tras la promulgación de una ley antidisturbios por parte del gobernador de ese estado, Ron DeSantis. Vamos a decir que una manifestación, dos o tres personas de 100 atacan a alguien y causan violencia. No solamente esas tres personas son arrestados, pero la policía ahora tiene el derecho de arrestar a todos los que estaban en la protesta. El abogado Juan Carlos Planas, en entrevista con Voz de América, dijo que esta ley puede atentar contra las libertades civiles contempladas en la Constitución de Estados Unidos por el poder que otorga a los cuerpos de seguridad. La Constitución fue adredemente escrita para limitar el poder del gobierno sobre los ciudadanos. Este pedazo de legislación expande el poder del gobierno en contra de los ciudadanos. El gobernador DeSantis afirma que esta ley protege a los residentes y propietarios de negocios ante disturbios de orden público que atentan contra la vida de las personas. Insiste en que el instrumento legal vigoriza el cumplimiento de la justicia frente a quienes cometan saqueos y daños a patrimonios históricos. Desde Tallahassee, esta ley faculta también algunos cambios de orden penal. Por ejemplo, agrava los cargos que se puedan presentar contra manifestantes que cometan delitos en disturbios. José Pernalete, Voz de América, Miami.